Muy buenos días, mis queridos amigos. Aquí estamos hoy indicándole un melón. Aquí tenemos una sandía. Vamos a hacer un ritual con la sandía a Yemayá, una obra de Yemayá para la prosperidad, para el desenvolvimiento, la abundancia, la riqueza. Ya lo saben, mis queridos amigos. Yemayá es la señora de las aguas, la madre de las aguas. Yemayá, invocamos nuestra señora de los mares, la diosa y santa madre de todo el universo y el mundo. Yemayá, le vamos a coger una sandía. Mira, este mes es el mes de marzo, el mes de la fruta, la primavera. Yo le he adornado los siete rosas así por ponerle un poco de discreción. Miren, cogemos una sandía. Aquí tenemos la sandía. ¿Veis? Tenemos una sandía y la abrimos completamente. ¿Ok? Le sacamos todo lo rojo que lleva dentro. No total, total, pero acuérdense que la sandía tiende a tener agua. Entonces, para que no se le llene el melón de agua en siete o tres días, será de siete a tres días. Esto es para el desenvolvimiento. Lo ponemos así, para que la gente vaya mirando. ¿Ok? Y aquí tenemos su tapa. ¿Veis? Tenemos su tapa. Primeramente, vamos a coger un poco de agua de este... Vamos a echarle un poco de agua de Olokunyemayá. Le echamos, le pedimos permiso a Olokunyemayá y le echamos un poquito de agua. ¿Vale? De la tinaja de Olokunyemayá. El que no tenga Olokunyemayá, que le eche agua mineral. ¿Ok? O agua del mar. ¿Vale? Vamos a tener preparados siete monedas. Vamos a hacer el ritual con Francisca primeramente. Vamos a hacer el ritual con Francisca primeramente. Yo como estoy emocionada, no le he dicho buenos días, mis amigos. Como siempre se lo digo, ¿verdad? Pues bueno, muchas bendiciones para esos hijos de Yamaya y para los que no lo son también. ¿Vale? Entonces, miren, siete monedas de la más baja dominación. Se las vamos a echar dentro de esa sandía. Lo que sacamos de la sandía, aquí lo tenemos en un barquito muy bonito. ¿Lo veis? Esto que le hemos sacado a la sandía, se lo tenemos que volver a echar. Como veis, lo que le hemos sacado a la sandía, se lo tenemos que volver a echar. ¿Ok? Se lo echamos de nuevo dentro de la sandía. ¿Ok? Vamos a echarle todo, todo, todo lo que tenemos. Que no quede nada. Yo se lo voy a echar todo. ¿Ok? Como Dios manda. Lo mismo que le sacamos con las mismas manos, se lo vamos a volver a echar dentro de la sandía. Lo que le hemos sacado, vamos a volvérselo a echar. ¿Ok? Miren, esto es agua. Saben que el melón de agua es agua. Madre de agua. Aquí tenemos más porque es que la sandía, luego todo se convierte en agua. Le echamos todo lo de la sandía dentro. ¿Ok? Poco a poco. Porque acuérdense que la sandía es todo agua y puede producir a veces un caos. Se puede mojar todo. Pero bueno, lo más importante en el ritual es que lo que hacemos, lo hacemos con buenas intenciones. ¿Vale? No importa. Ya hemos echado lo que tenemos de la sandía, lo que le hemos sacado con una cuchara. Se lo hemos vuelto a echar. Ahora, a esa sandía le vamos a echar melado o miel. Lo que ustedes tengan. Miel. Hay Santísima Yemayá o Santísima Francisca, Madre de Agua. Yo te echo esta miel para que según tú te endulce, así mismo me endulce a mí. ¿Ok? Le echamos la miel. La miel o el melado. Y pedimos y decimos, invocamos a Nuestra Señora de los Mares, a la Diosa y Santa Madre de todo el universo y el mundo, Yemayá. Le vamos a pedir que este melón nos abra todos los caminos, que este melón contenga todos los tesoros que llegó a su vida. Y mucha riqueza prospera y abundante que nos llegue a nuestro camino. Vamos a pedirle que según endulzamos con esa miel, que así se endulce y se pegue la riqueza y la abundancia económica en mí. Que se abran los caminos de riqueza, prosperidad y el oro. De la misma forma, se abran los caminos a mi familia y seres queridos. Así es, así será y será siempre. ¿Ok? Vamos a tener esa sandía aquí, siete minutos. Vamos a tenerla siete minutos. Miren, con este palito yo lo voy a indicar. Siete minutos dentro. Siete minutos. Los siete minutos indicados, ustedes tienen que tener esa sandía con una velita azul que la tengo aquí encendida, como veis. Tenéis aquí una velita encendida, ¿lo veis? Con dos velitas encendidas. Normalmente, vamos a poner la otra velita, pero como quiero, dos velas encendidas. Siete minutos. Vamos a esperar realmente, porque los videos que yo hago, lo hago bien, bien hecho, porque lo hago real. Vamos a esperar nuestros siete minutos. Siete minutos. Vamos a dejar el melado con la sandía dentro. Después que dejamos siete minutos, tenemos que coger y echar esa sandía en un recipiente. En un recipiente, en un recipiente con el que ustedes se van a duchar con esa sandía. ¿Ok? Y cuando se duchen, los siete minutos, van a pedir, Santísima. Yo se lo voy a dedicar a Francisca. Francisca, Santísima, mi homo, mi engum homo, yemayá. Dame toda esa riqueza que tú provees. Que tú tienes esos recursos, esa riqueza, esa abundancia, esa economía. Así mismo, señora, como en esas olas vienen y van, así mismo que venga la riqueza, la prosperidad y el oro. De la misma forma se abran los caminos a mi familia y mis seres queridos. Así mismo, señora, así mismo, ayúdeme a resolver todo tipo de problema económico que yo pueda tener. Pero, Madre, agua, gran poder, tu fuerza y tu luz, como lo es la sabiduría, con la que gobierna desde todos los océanos y mares, haz que lleguen a ti mi pedido y hazme los favores. Aléjame los enemigos y ahoga en mí mi tristeza, pero tráeme lo que yo te estoy pidiendo. Después de esperar siete minutos, vamos a esperar los siete minutos, yo mientras voy a seguir hablando, pero este ritual lo estoy haciendo real. Entonces, después de los siete minutos, tenéis que bañarse con el agua de la sandía y el melado, ¿vale? Pero antes la tenéis que tener preparada ahí un ratito, vamos a alumbrarla. El que tenga camino, un esgum, camino como Francisca, como Madre Agua, como cualquier tipo de esgum que tenga que ver con Yemayá, dedicárselo y decirle, esgum mío como de Yemayá, yo quisiera que poniendo usted este melón, tú me dé el desenvolvimiento, la prosperidad, la abundancia económica en mi camino. Para que todo sea quebofí, para que todo sea queboata, para que todo fluya, señora, porque ahora en día tú eres la dueña de los océanos, ahora en día y siempre. Pídanle con el corazón, da igual que lo digan mal o bien, ella le va a escuchar. Ay, Yemayá, hay que hablarle con el corazón, no hay que tener ningún tipo de oración ni nada, pídanle con el corazón, quédense y díganle los males que ustedes están pasando. Aunque no tengan el mar, tienen la sandía, tienen el melón, pueden hacerlo con un melón también, pero a mí me encanta la sandía. Aunque la sandía es también de Changó, también se hacen obras para Changó, para la prosperidad con la sandía. A ver si me van a copiar otros videos y lo van a poner, ¿vale? Después le pongo la obra de Changó, ¿ok? Después le digo la obra de Changó con la misma sandía. Entonces, ahora estamos hablando de Francisca. Yo te entrego este melón de agua, lo vamos a elevar al cielo, para que tú, mi Esgú, me dé la prosperidad con esas siete rojas maravillosas. Tú me dé la prosperidad, la abundancia y el oro. Tú estás en el fondo del mar donde tienes toda tu riqueza y todo tu oro. Yo no te lo pido dado, sino prestado para poder desenvolverme, para tener evolución espiritual y material, para poder llegar hasta donde yo quiero llegar en mi objetivo, para pagar mi finanza, ¿no? Para llegar a donde yo quiero llegar, que es esto, esto, esto y esto, ¿me entiendes? Este melón, esta sandía roja es para la evolución económica, ¿ok? Ok, recuérdense que lleva agua de Olokunyemayá, yo se lo he puesto. Ya le dije antes que para molestar Olokunyemayá hay que hacerlo delicadamente, sin ruido, llenar su tinaja en el grifo debajo, debajo de una palangana y coger su agua. ¿Me entendieron? Entonces, cuando cojan su agua, cojan un poquitito, media tacita y se lo echan, no le echen mucho, porque el melón tiende a tener muchísima agua y cuando lo dejen siete días no va a aguantar mucho siete días. Yo normalmente lo dejo tres días, los tres días voy y se lo llevo a Yemayá, ¿ok? Porque los siete días el melón, por ejemplo, en España hace mucho calor y hace mucho sol y tiende el melón a agrietarse y a veces se sale por debajo y eso no es bueno, llevar ese melón ya todo malo al mal, ¿ok? Bueno, habíamos echado las siete monedas adentro, recuérdense, ¿ok? Entonces, como ya casi, casi, casi picando, vamos a tener, está dando los siete minutos, vamos a tener perejil picado. Yo le eché romero porque como estamos trabajando con Yemayá, vamos a ponerle una de sus plantas, ¿ok? Y con Francisca también, yo se lo estoy dedicando en este momento a Francisca y luego se lo pongo a Olokunyemayá. La persona que no tenga Olokunyemayá no pasa nada, ¿ok? Y laurel, aquí tenéis laurel, ¿eh? Romero, vamos a tener canela en polvo, vamos a tener, por ejemplo, siete potencias africanas, yo se la pongo, miren lo que lo dice, siete potencias africanas. Yo se lo pongo porque yo quiero, no es necesario ponérselo, ¿vale? Yo para hacer el ritual más efectivo y vamos a tener un poco de melado, de melaza, melado, como le decía, ¿ok? Ya se cumplieron los siete minutos. Vamos a sacar del melón lo que hemos echado, con el permiso, y los echamos en un recipiente, todo. Todo. Aquí veis, ya lo sacamos, ¿ok? Tratar de no sacar la moneda. Ya sacamos el recipiente, aquí lo tenemos en otro recipiente y con eso nos vamos a dar un baño, de los pies a la cabeza, con la sandía, aquí lo veis, ¿eh? Eso que con el melado. Nos vamos a dar un baño, ¿ok? Con eso de los pies a la cabeza. Vamos a tener el perejil picado y el romero. Se lo vamos a echar dentro. Y vamos a pedirle, dejen un poquitico de agua dentro, no se lo saquen todo. Santísima Yemaya, Madre de Agua, Francisca, miren, hoja de laurel, triturada, perejil. Yo te doy perejil, así mismo, dame el desenvolvimiento, la prosperidad económica, la estabilidad, para poder llegar donde yo quiero llegar. Dame la riqueza, cúbreme de oro, como mismo tú estás cubierta, para yo resolver todas las cosas, la evolución que usted tiene. Vamos a echarle canela, ¿ok? Vamos a esmerarnos con la canela. Vamos a echarle las siete potencias africanas, siete potencias africanas, Madre de Agua, Francisca. Aquí está tu hija encomendándote con el permiso de Yemaya, camino de Yemaya. Yo se lo pongo a el engun. Si ustedes tienen un engun con Yemaya, se lo pueden poner, como yo lo estoy poniendo. Yo a los príncipes rojos, a los arrozas rojas, le he echado miel. Antes de ponerlo, le he echado miel. Bien, esto no tienen que hacerlo, esto yo lo hago para darle un poquito de creación, ¿ok? Entonces, le echamos el melado o la miel y le decimos, Yemaya, o mi Yemaya, o mío, o mo, el gunde, o mo Yemaya. Aquí te estoy dando yo melaza, con esta melaza, para que tú me endulces mi camino, me des prosperidad. Y volver a decir la oración, se dice, Señora, así se me pegue la riqueza, la abundancia económica en mi vida, me abra los caminos a la prosperidad. Señora, invocamos a Nuestra Señora de los Mares, la Dios y Santa Madre de todo el universo y el mundo, Yemaya. Que con este melón no abran todos los caminos, que este melón contenga todos los tesoros que lleguen a tu vida, que lleguen a la mía. Mucha riqueza, prosperidad y abundancia de oro, ¿ok? Cuando tengamos eso, cogemos la tapa. Recuérdense que la tapa la tenemos aquí. Y tapamos el melón. Lo vamos a tapar buscando siempre la forma de que quede bien selladito. Aquí está el melón. ¿Veis? Aquí está el melón con su tapa. ¿Veis? Ya le pusimos la tapa. Y se lo ponemos. Entonces lo dejamos ahí. Ustedes en ese momento enciendan las dos velas, que aquí la tenéis. Aquí tenéis las dos velas, una y dos. Y vamos a tocarle con su maraquita. Vamos a pedirle, Yemaya, al elgún que tenemos de Yemaya, a las personas que tienen elgún o mo de Yemaya, pedirle, dedicarle esa sandía antes de ponerse. A las personas que tienen, después de esos siete minutos, darse el baño, dejar las dos velitas encendidas y hacerse el baño de pie a cabeza. ¿Ok? Echarle las siete monedas, dejar eso ahí. Luego de dejarnos ese ratito, tenemos que poner esta sandía encima de Olokun Yemaya. Olokun Yemaya es la estabilidad económica, es la salud. No hay nadie, no hay nadie en esta vida, no hay oricha que sea más fuerte que él, con todo mi respeto a los demás. Olokun Yemaya, salud y estabilidad económica. No hay otra cosa. Entonces, ese melón se lo van a dejar tres días a Olokun Yemaya o siete, dependiendo del país en que estén. Yo siempre trato, que si, repito, que si hay mucha calor, no ponerlo muchos días porque se pone malo. Y a nadie le gusta que le entreguen un melón malo, por lo tanto, no van a ir al mar y le van a decir, Yemaya, aquí tiene un melón malo y le van a pedir no. ¿Ok? Bueno, yo la obra la hice hoy, yo espero tres días y luego de esos tres días, a siete días. Si usted quiere esperar los siete días, pues espere los siete días. ¿Vale? Y vamos a pedirle que se nos abran todos los caminos. ¿Ok? Que se nos abran todos los caminos y ponemos todas estas, vamos a cerrar un poquito. Y lo dejamos así con ese melón, ¿eh? Es un melón y esto es un bote. ¿Ok? Si queréis ponerle un poquito a mamá Francisca un poquito de sandía, dejárselo un ratito en un botecito. ¿Eh? Ponérselo un poquito de sandía para que ella refresque también. Y se lo dejan, se lo dedican y se lo ponen ahí. ¿Ok? Y entonces, esas flores se las van a llevar a ella. Se las van a poner a ella y se las van a llevar a ella, solamente a ella. ¿Ok? Entonces, mis amigos, espero que estas, las hijas de Omoy de Yemayá y las que tengan engúnes de Yemayá, esta obra la pueden hacer. Las personas que no tienen oricha, que no tienen santo hecho, la pueden dedicar a un engún que tengan camino de Yemayá. Esta obra es tan buena, que fíjense que la estaba empezando a hacer y ya empecé a tener evolución económica. Abriendo la sandía, porque es una sandía, ya estaba teniendo una evolución, tenía un tranque y ya se abrieron los caminos, poniéndole la obra. Entonces, ustedes, pónganse para la cosa. ¿Ok? Miren qué barquito más lindo. Parece de Ochun, ¿verdad? Pero bueno, Ochun también lleva su bote. Pero yo se lo pido prestado, porque recuérdense que son dos hermanas. Yemayá y Ochun son dos hermanas. ¿Ok? Y según la leyenda, la riqueza se la entregaron unas a otras. Entonces, espero que este ritual les sirva de mucho conocimiento y les dé todas las cosas lindas. que ustedes puedan tener con este ritual para lograr todas las cosas bellas que ustedes quieran tener en el desenvolvimiento económico. En todas las cosas buenas que ustedes quieran tener. Vamos a adornar el melón para que Omó de Francisca nos vea que tenemos la intención pura. ¿Me entienden? De que esto es una obra para Ochun, Yemayá. Las personas que tienen Ochun, Yemayá, la pueden hacer arriba. Las personas que no tienen Egune o Omó de Yemayá, lo pueden poner encima del Ochun, Yemayá. Si no tienen nada de eso, también lo pueden poner. Si no tienen Vo espiritual, si no saben cuál es su Egune, ponerlo encima de un pote. Acuérdense que se tiene que apoyar el melón abajo y pueden pedir lo que quieran, aunque no se lo pongan Olocun, Yemayá. Pero eso sí, llevarlo a un río, a un mar, a algo que corra. Todas las obras de Yemayá hay que llevarlo a algo que corra. A menos que ustedes estén en un país donde no haya influencia de agua y tengan que ponerlo en un lugar pantanal o en un lugar donde hay árbol frondoso muy lindo, ¿ok? Que lo va a aceptar. O Sain también va a aceptar esta obra que es el dueño de los bosques, ¿ok? Va a pedir permiso, siempre hay que pedir permiso para entrar en los bosques. Porque a mí cuando yo entro al monte, como decimos tradicionalmente, siempre pido permiso a Sain, le doy su derecho. ¿Tú me entiendes? Para que es Sain y cada hierba que yo arranque, que yo coja, le pido permiso a Sain y le doy su derecho porque estamos entrando en su casa. Entonces, amigos míos, cualquier tipo de problema que tengáis, cualquier tipo de solución, cualquier tipo de limpieza espiritual, cualquier cosa con el cuadro espiritual que queráis, que quieran, saber su cuadro espiritual, cualquier limpieza espiritual, repito, cualquier tipo de solución, porque todo en la vida tiene solución, lo único que nos falta es paciencia e inteligencia, sabiduría. Ahora, caballeros, sin sabiduría no vamos a ningún lado, por mucha economía, por mucho novio que tengan, por mucho marido bueno. Si no tienen sabiduría e inteligencia, ¿a dónde vamos a ir? Yo oigo a esas personas que me llaman con tantos problemas, porque problemas tenemos todos, pero los solucionamos. Los tenemos que aprender a solucionar. Pídenle a Yemaya sabiduría para poder solucionar sus problemas. La sabiduría es muy importante, porque así en determinado tiempo, aunque ustedes tengan unos hengunes muy buenos, si usted no se hace rogaciones de cabeza cada equitiempo, ¿usted qué sabiduría va a tener? Refresquen esa cabeza para que le dejen pensar, para que le dejen resolver las cosas. Las cosas que no sirven hay que botarlas. Las personas que están a su lado, hombres, mujeres, me lo digo a mí también, no se lo digo porque aquí yo no soy sabia, ni tengo el conocimiento, yo no, no, yo estoy aprendiendo cada día de ustedes y del mundo entero. Porque ser médium no solamente es ser médium, el médium tiene que currárselo, tiene que estudiar, tiene que leer, tiene un aprendizaje, cada día se va aprendiendo algo nuevo, ¿ok? Entonces, no me gusta cuando me dicen, es que tú sabes, no, yo no sé nada, yo vengo aquí a aprender, ¿me entiendes? Como todo el mundo. Hay que currárselo y hay que leer mucho, lean muchas cosas espirituales para que puedan aprender. La sabiduría es muy importante, porque la sabiduría en un equimomento, aunque el ser humano no es perfecto, la sabiduría te logra salir de tormento y de problema. Si usted no es sabia con usted misma, pues ahí es donde vienen los ososbos, vienen las pérdidas y vienen los problemas. Entonces, hay que situarse, pararse y decir, esto no me conviene, por mucho que yo lo quiera, no me conviene porque me va a traer a Arayé, por ejemplo. ¿Me entiende? Entonces usted hace un esto. Si el muerto está ahí, es su guía, le va diciendo, pero si usted no es inteligente, ¿dónde va a ir con ese muerto? ¿Me entiende? Por eso es muy bueno que la gente que tiene ocha hechos, con todo mi respeto, la gente que tiene el santo hechos, que le va mal, caballero, el santo, hay que seguirlo tratando, hay que seguir rogándose su cabeza, hay que hacerse su registro cada equitiempo, a ver que las cosas, si no van bien, pues rápido al padrino a registrarse. Porque esto es así, no termina nunca, hasta que tengan su estabilidad. El santo no es para mejorarle. Hay gente que tiene problemas de salud y te mejora la vida. Hay gente que tiene problemas de inestabilidad y le da estabilidad. Hay personas que tienen problemas de justicia y eliminan ese problema de justicia. Pero el santo no es para cambiarle la vida, el santo mejora, es una ayuda. Lo demás lo tienen que hacer ustedes. Entonces, para eso, tener que estar encima de la bola, registrándose, atendiéndose espiritualmente, mirando sus égones, para que todo marche bien y ese camino sea de iluminación siempre. Las personas que están en un país que no les gusta, como he tenido gente, ay, porque estoy en un país donde hace mucho frío, es lo que te ha tocado. Es que de todo nos quejamos y no nos damos cuenta de dónde venimos y qué hicimos para llegar aquí. ¿Cuál fue la interrupción? Porque no me diga a mí nadie que ha venido aquí. Bueno, habrá gente que ha venido, por decirlo, un poco de humor, volando. Ok, pero, a ver, hacemos nuestro sacrificio. ¿Por qué? Porque estamos cambiando de nuestro lugar, nuestra tradición, a otra tradición, a otro mundo, a otra costumbre, a otra forma de ser, a otra forma de estar. Entonces, tenemos que acostumbrarnos un poco. Y entonces seguimos quejándonos. Y es el momento de que cada vez que nos quejamos, ¿qué hacen los santos? Nos quitan todo el camino. Porque si tenemos, nos quejamos. Y si no tenemos, también. Tiene que ser sabia, pensar, inteligente, sácale partido a esa mente brillante que todas las tenemos. Todo el mundo es inteligente. Solamente tienes que detenerte a pensar en ti mismo o en ti misma. Esas personas que necesitan trabajar con otra persona, no. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Hay gente que son espirituales, que tienen buenos muertos y no se sienten seguras de sí mismos. Entonces, no se meta en esto porque se va a buscar problemas con otro. Hay gente que no puede trabajar con otra persona. Hay otras personas que no pueden andar en tres. ¿Cómo entiendes? Esas cosas las tienen que saber. Tienen que leer mucho su Itá. Para que vean en el Itá todo lo que les sale. Lo digo por todas las personas que me llaman. Por todas las personas que me llaman y me cuentan cosas. Lean su Itá. Y si no se lo han dicho a su padrino completamente, búsquenlo en algún lugar. Y sepan que ese Itá lleva muchísimas cosas. Muchas obras, muchas cosas que ustedes no saben. Y así pueden enterarse. No solamente el Itá, en la letra de Orula también está el destino de ustedes. Porque a mí en mi letra de Orula me ha salido todo. Todo a los 18 años. Todo. Desde que recibí Orula con 12 años hasta los 18 años. Manfredo fue Orula. No hay nada que no me haya salido. Y ese signo es imprescindible. Ese signo no se borra. Aunque usted tenga hecho Ocha, ese signo jamás se borra. Al contrario, hay que hacer obra en ese signo. Si usted tiene algún problema de inestabilidad. Si usted tiene... También auxílense mucho a sus padrinos. La gente se queja mucho que si el padrino, que si no sé qué. No. Son ustedes los que tienen que aprender. El padrino ya tiene muchas labores. Aunque hay de todo en este mundo. Hay padrinos buenos. Hay padrinos regulares. Habrá de todo como los médicos. Pero son ustedes los que tienen que poner interés. Si ustedes se meten en una religión, tienen que saber en qué religión se van a meter. Cómo hacerlo. Los secretos no se pueden saber. Pero sí por lo menos tengan la intención de saber las tres misas. En las tres misas la coronación del muerto. Todas esas cosas. Tienen que saberlas. A los tres meses. El herbo de los tres meses. El año. El herbo del año. Hay gente que no conoce eso. Y hay gente que me llama con ese desconocimiento. Entonces luego que se hacen ocha. Quieren virar para atrás. A trabajar el lengu. Pero si es lo primero que tenía que hacer. Es que mi padrino no me dijo nada. Tu padrino no tiene que decirte nada. El interés es tuyo. Usted es la que tenía que ir a desarrollar ese muerto. A saber de su muerto. En vez de irse para la hocha. No, me voy a hacer hocha. Me voy a hacer hocha porque la hocha va a ser muy grande. No, 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 no. Primero el muerto. Y después el santo. Trabaja en sus muertos. Y después que tenga conocimiento de sus muertos. Hay personas que nacen para ser medio. Un caballero. No todo el mundo se puede sentar. A trabajar. Hay gente que le sale buena letra. Hay medios que son medios de nacimiento. Y hay otros que se van realizando con el tiempo por etapa. Pero esto hay que currárselo. Hay que trabajar muy duro. Esto no es de la noche a la mañana. Esto hay que tener mucho tiempo para desarrollar. Mucho tiempo para dar aprendizaje y conocimiento. Para esas personas. Que hay personas que son medios y no lo son. Y entonces quieren trabajar este mundo. Y por favor. Por favor. Pero bueno. Como dice Orula. El mundo no se puede arreglar. Hay que dejarlo tal y como está. Y ver cómo se puede hacer para ir adelante. Muchísimas bendiciones. Yemayá. Derrame sobre vosotros. Esta obra es muy buena. Porque abriendo esa sandía. Empezaron a pasar cosas maravillosas. Mucho haché en esta obra. Y háganla que es muy buena. Que hay muy pocas obras de Yemayá. Hay muy pocas. ¿Ok? Lo mismo sirve para Yemayá. Para Oló con Yemayá. Que homo. Esta. Lo voy a poner así. El ritual en YouTube. Obra. De Yemayá y de Francisca. Porque va 7 minutos. A Francisca va 7 minutos. Puesta. Y en esos 7 minutos. Usted corre al baño. Y se baña de abajo. Hacia arriba. Con esa sandía y ese melado. Para que. Francisca le dé la bendición. Y usted pueda ir adelante. Luego se echa agua clara. Por encima del cuerpo. Y se viste. Y se pone una ropa blanca. La vela tiene que estar 7 días encendida. Digo. A menos. Que el humo. Ya sabéis. Que estar encerrado con el humo. No es muy fácil. Porque se absorbe. Es tóxico. Entonces la apagamos. Yo siempre cojo la lengua. ¿Ve? Y hago esto. Y apago la vela. ¿Vale? Hago así. O si no. Buscáis dos cucharas. Y la apago. Y pedís permiso. Y al otro día. La encender. Apenas se levanten. Y si son a las 7 de la mañana. Es perfecto. Porque es el número 7 de Yemayá. Aquí yo le puse 7 príncipes. Para adorno. No tiene que ser que la hagan así. Porque hay personas. Que hacen todo exactamente. Lo que yo hago. Muy bien. Eso está muy bien. Quiere decir que son disciplinados. Pero yo no lo hago. Porque lo lleva el melón. La rosa. Se la he puesto yo. Para darle un poquito de creación. Bueno mis amigos. Bendición. Y mucho H para todos ustedes. Y escuchen las cosas. Que yo le digo. En los rituales. Que yo me baso más. De hablar. Que de ritual. Porque la gente. Tiene que aprender. La gente tiene que escuchar. Porque habrá. Tiene que haber alguien en el mundo. Que diga algo. ¿Verdad? Muchas bendiciones. Para todos vosotros. Adiós.